Estado en su trono, él pronto volverá Y miles de ángeles le acompañará Le acompañará, le acompañará Que nos encuentre bien unido Que nos encuentre como hermanos Que nos encuentre trabajando, predicando su mensaje Hablando a otros de su amor Que nos encuentre bien unidos Que nos encuentre como hermanos Que nos encuentre trabajando, predicando su mensaje Hablando a otros de su amor El que ha de venir vendrá Él lo prometió Y tú mi hermano Preparado está Preparado está Preparado está Que nos encuentre bien unidos Que nos encuentre como hermanos Que nos encuentre como hermanos Que nos encuentre trabajando, predicando su mensaje Hablando a otros de su amor Que nos encuentre como hermanos 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 Que nos encuentre trabajando, predicando su mensaje Que nos encuentre trabajando, predicando su mensaje, hablando a otros de su amor. Que nos encuentre bien unidos, que nos encuentre como hermanos. Que nos encuentre trabajando, predicando su mensaje, hablando a otros de su amor. Hablando a otros de su amor, sí, de su amor. Hablando a otros de su amor, sí, de su amor, sí, de su amor. Hablando a otros de su amor, sí, de su amor, sí, de su amor. El que ha de venir, vendrá. Amén.